Esto es Otro Mix By DJ Kobe DJ Kobe in the mix, baby You know what I'm calling El Tsunami Oh, no Ella es mi pretty girl Oh, oh, oh Ella es mi pretty girl Oh, oh, oh Yeah Oye, papi, estás escuchando otra remezcla de mi éxito con DJ Kobe Te lo dice Yadier, el incomparable, el Tsunami Oh, no Súbanlo, Kobe Soy guaya y en la arena Qué linda está esa morena Pero qué cosa más rica 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 Qué cosa más buena Trabajo y usido un poco werena Vamos por la playa Hoy la viverita llena Y alguna forma podríamos un rock música Oh, cuando no quiero Tú y ahora Tengo que ser mi alma y te amo Y si te quiero que me ame Esto es una dama Es una princesa la que me sería sana Esto es una pared con tu Una balbada desmayada Para conocer una mancriada Y una mancriada Y una mancriada Para que yo caigo su perro pa' destruir Pero no... Pero no... DJ Gopi Yo soy quien, un año a las calles Como un poco de esto Toma mami, te quieres beber, te quieres sentir, te quieres joder Toma mami, tía con el alcohol, toma un poco de esto Toma mami, te quieres beber, te quieres joder, te quieres sentir Toma mami, toma mami, toma mami, toma mami DJ Kobe in the mix, baby Ella vino donde mi, noto en su cara que lo quería sentir Toma mami, ma perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche tengo suerte Yo vino donde mi, noto en su cara que lo quería sentir Toma mami, ma perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche tengo suerte Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena Oye papi, estás escuchando otra remezcla de mis éxitos con DJ Kobe Y por qué tú me tienes loco, 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 loco Oh no, esto es otro mix Bye, 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 DJ Kobe DJ Kobe in the mix, baby